Aquí en Klingenberg estamos en una región formada por los glaciales, durante la temporada de los glaciales y uno de los últimos glaciales fue aquí, este pequeño lago aquí, encima está, no puedes ver el agua porque las algas y más están encima del agua. Este es el último, este fue el pequeño lago que ha hecho el último glacial y todos estos colinas aquí son formados por los glaciales que se han movido, ida y vuelta casi, no fue en estático, tú sabes un glacial es casi agua en cámara lenta que ha venido de Suecia, algo como tres mil kilómetros estos glaciales han venido de esta región. Aquí una pequeña historia de esta región, ves en Scandinavia, en Suecia, los glaciales tenían una altura de tres mil metros, aquí en Schleswig-Holstein, más o menos trescientos o quinientos metros y aquí tú ves estos pequeños casi olas que han hecho los glaciales, tú puedes ver aquí, tú puedes ver aquí y todo ha pasado más o menos quince mil años ha pasado. Ok, aquí una pequeña historia de esta temporada de los glaciales. Gracias.